Y te pido perdón, perdón por no haberme conectado hace rato, pero estaba muy cansado y me acosté un rato y estaba valiendo chetos. Así es que ya estamos aquí. De nueva cuenta para seguir el escándalo. El escándalo TV. Hola chicos, perdón por no haberme conectado para maquillarme, pero llegué a muertecita de miedo. ¿Qué es lo que me pasó? No van a creer. Rocio, iglesia, mi amor, saludos hasta Cuba. ¿Cómo? ¿Qué me vas con los cómo? ¿Cómo? No entiendo. Ok chicos, Verónica, mi amor, besotes hasta Aguascalientes, güey. ¿Qué traigo tu bolsarita era? Bueno, ya es mía. Ok chicos, Pedro Tomás. Hola mi amor, saluditos. Bueno. ¡Anaí, qué pinga chiquita era! Me hice así un maquillaje súper rápido, güey. Porque, ay no, déjenme les cuento. Déjenme les cuento hasta que me ponga la peluca. Bueno, me voy a poner la peluca. Que me estoy poniendo la peluca, les cuento. Ok. No me conecté porque... Pues llegué, llegamos a las seis de la tarde y algo en lo que llegamos a la casa. Perdón, pasamos a comer, a comprar algo para comer. Que fueron los tacos porque la verdad no quería ir a ningún restaurante. No quería hacer nada. Porque iba a tardar mucho tiempo en lo que la comida. Mínimo iba a ser una hora. Y estaba muertecita de cansancio. Y resulta que llegamos a mi casa y los tacos estaban bien malos, fíjate. Pedro Tomás, sí, mándame un mensaje. Mándame un mensaje, mi amor. Sí, claro. Mándame un mensaje. Yo encantado de la vida. Mari, besotes, besotes Mari. Gracias por las estrellas. Bueno, chicos. Y resulta que llegué a la casa a comerme los tacos. Pero los tacos estaban súper malos, la verdad. Y se me hizo raro porque eran tacos de... Eran tacos del taco, güey. Siempre tienen el mismo sabor y todo. Y estaban súper malos. Estaban súper salados. Una cosa espantosa. Espantosa, espantosa, espantosa. Nunca me había pasado. Pero siempre vi una primera vez. Nada más me comí dos tacos. Y dejé la maleta así, muy sexy. Y dije, sabes que ahorita voy a arreglar la maleta. Pero primero voy a descansar un rato. Porque tengo que me harta de tener las maletas hechas. Y pues me acosté a descansar un rato. No me dormí ni nada. Pero me puse a hacer cosillas después. Como una media hora después. Y resulta que este... Yala ya se fue para su casa porque habíamos terminado de comer. Y me puse a hacer la maleta. O a deshacer la maleta, mejor dicho. Rosalba. Ay, mi amor, decrétalo. Decrétalo, decrétalo. Vas a ver que sí, decrétalo. Vas a ver que sí. Me puse a deshacer la maleta que me llevó para el viaje. Y vaya sorpresa mía. Que el bronceador que yo uso para el cuerpecito caraqueño michoacano. Explotó, güey. Explotó el spray ese para... Bueno. El maquillaje para el cuerpo y todo. Explotó, güey. Toda mi maleta se hizo miércoles por la tarde. Toda la maleta. Toda las cosas de la maleta. Los vestidos se me mancharon de maquillaje. Bueno. Horrible. Lo bueno que las medias. Nada más una media. Se me... Se me embarró toda de maquillaje. Que pues, obviamente, la tengo que lavar. Pero ahorita como no tenía tiempo ni nada. Lo bueno que hoy voy a usar vestido. Yo no ocupo tantas medias hoy, güey. Se me chingó la media. Todos los vestidos. Los dos vestidos que llevé para el show. Los tres vestidos que llevé para... Para este... Para... Para Pasco. Se me mancharon de maquillaje. Bueno. Fue un horror, chicos. Fue un horror. La peluca. Una peluca que llevaba para ponerme. Horrible. Horriblemente quedó destruida por tanto maquillaje. So... Bueno. Un horror. Ahí me ves los zapatos este de los rhinestone. Los blancos. Nunca me saludas. Román Magna. Mi amor. Un besote. Perdóname la vida. Flor. Gracias. Gracias, mi amor. Ahorita le voy a mover el vestidito. Y este... Y me hace cuenta que tuve que hacer... Tuve que hacer este doble trabajo, güey. Con este pinche cansancio que traigo, doble trabajo tuve que hacer porque nos acostamos como a las 5 de la mañana, más o menos 6 de la mañana. Nos levantamos a las 9 para hacer la maleta, para todo ese desmadre. Salimos del hotel a las 10 de la mañana. Sí, 10, 10 y media de la mañana. Pasaron por nosotros. Nos fuimos al aeropuerto. Compramos una hamburguesa. Bueno, yo compré una hamburguesa. Yo no. Este, un café. Yo no sabía si estaba borracho, si estaba crudo. Yo no sabía qué pedo estaba pasando con mi vida. Pero el caso es que, como no había gente a esa hora, de volada entramos. Por eso la guía se acostó en el suelo. Tiene complejo. Ya sabes que ya tiene complejo de basura. Tiene complejo de basura. Pedro Tomás, gracias, mi amor. Y estoy cansado, sí estoy cansado, pero con toda la actitud del mundo, ahorita que llegue al baile vas a ver. Anaí, sí. Sí, fíjate que sí. Eso lo hice la otra vez, pero ya me lo había llevado y no me había pasado. Bueno, no me había pasado y ahora sí me pasó, güey. Todo el maquillaje casi lo llevo siempre en una cosa por si pasa algo, porque se manche todo ahí mismo de maquillaje. Se explota o algo. Pero ese maquillaje sí lo eché así como que a última hora porque me iba a poner un vestido escotado. Y dije, me lo voy a poner y todo para que ni me puse el bendito bronceador en todo el cuerpo. Bueno, el caso es que fue un horror, fue un horror, fue un horror, fue un horror. Nunca había pasado, siempre hubo una primera vez para aprender de la vida y de las situaciones. Y el caso es de que me puse a, pues, a limpiar todo el desmadre. Tuve que lavar los zapatos, los zapatos de Ryza, los tuve que lavar, güey. Cristina de Quetarres, o de la ye que tiene complejo de basura. Esa la pasa a acostar en el suelo, ya sabes. Marcela Steak, gracias, mi amor, por la propina. Solcita, mi amor, estoy muy bien, gracias a Dios. Cansadita, pero mira, estamos al cien, estamos al cien, estamos al cien, estamos al cien. Porque hay que trabajar, hay que chingarle, hay que sacar pala, papá, güey. Y resulta que, este, sí, con ese mancharos. Pero lo voy a mandar a lavar, lo voy a mandar a lavar, lo voy a ponerse por separado para decirle, este, al chico. Que, pues, se me mancharon de maquillaje, que, que, no sé, a ver qué puede hacer. A ver si me los puede manchar. Y los dos me encantan. Uno no se manchó mucho, siento que así sí tiene arreglo. Pero los dos vestidos que son para, que uso para Marisela, me encantan los vestidos y, este, y no sé. Sky, sí, ojalá, ojalá encuentre marido esta noche, mi amor. Ojalá encuentre marido porque alguien me tiene que quitar ese cansancio. Alguien me tiene que quitar ese cansancio o una de dos. O me lo quita o termino más cansada para dormir así como bebé. Como bebé dinosaurio, pero bebé al fin. Bueno, y me pude hacer la maleta y todo ese pedo. Se me hizo tarde. Sí, Abril, gracias por tu sugerencia, hija de la chingada. Pero no manches, ayer, rato de cuenta que me acordé de última hora y nomás le aventé a la maleta y así como que ya está. Vámonos, 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 no hay reacción. Y resulta que en Pasco nos fue de maravilla, chicos. Déjenme les digo que el bar estuvo hasta el culo. Bendito Dios, estuvo súper, súper lleno. Nos tomamos muchas fotos, nos la pasamos muy bien. Tome tequila. Este, estuvo espectacular. Pero como siempre, este, pues siempre hay fallas, ¿verdad? Porque estamos en un show en vivo y todo. Y pues el DJ era nuevo. El DJ siempre anda cagando en los shows. Siempre anda cagando en los shows. Chicos, esa es una recomendación para todos aquellos que tengan un show. Consiguen hacer un pinche DJ bueno. Ese fue el único problema. El DJ que, este, pues, como no, nunca había trabajado, nunca había hecho un show travesti. Este, pues, sí se equivocaba el chico. De repente le bajaba los mixes y todo ese rollo. Los apagaba y ponía la canción equivocada. Un pedo, güey. Un pedo, pero, pues, la gente entiende que no es culpa de nosotros. Es culpa del DJ. Y, pues, quieras o no, tampoco lo han hecho como que mucho la culpa. Porque no está acostumbrado a eso. Me dijeron que habían platicado con él. Que ensayaron un día antes. Como dos horas estuvieron ensayando. Corrieron todo el show como tenía que hacer y todo. Y el chico agarró la onda. Pero a último momento, pues, valió pito. Valió pito, valió pito, valió pito, valió pito. Y los micrófonos también estaban horribles, 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 horribles. No estaban así bien sincronizados y no se podía hablar bien con ellos. Bueno, el único problema fue el DJ. La gente estuvo espectacular. Un besote para la gente de Pasco, la verdad. Gracias a todos aquellos que se tomaron la foto. Que me dieron propina. Que me dijeron que qué bonita estaba. Que estaba vinculera. Este, todo estuvo súper, súper, súper espectacular, chicos. Se los juro. Fue una experiencia muy, muy chingona. La chica está a vida. Vida, amor y la verdad. Ella aventó propaganda hasta debajo de las piedras, güey. Así es que ella es una súper chingona para eventos y todo. La verdad, 20 años que estaba cumpliendo de aniversario. Este, estuvo espectacular, la verdad. Aventó la casa por la ventana. Este, en el camerino nos tenían, nos tenían, este, dulces. Nos tenían cacahuates. Nos tenían pulparindos. Nos tenían, este, un, pues la foto que subí tenía, tenía así como, como pepino y tenía manzana. Y no sé qué tanto tenía así picado. Había sabritas, había valentina, había, güey. Había de todo, de todo, de todo, de todo en ese camerino. Estuvo súper, súper espectacular. Nos recibieron de maravilla. Fue una cosa chingonsísima. Este, a Eliseo que nos fue a llevar al hotel, al hotel, al hotel. Que nos fue a recoger al hotel y nos llevó al aeropuerto. Mi amor, un besote si estás viendo esto. Gracias, gracias por tus atenciones. Al marido de vida. También, o sea, todos se portaron bien chingones, bien chingones. Es que, de hecho, Eliseo hizo un after en su casa. Una casa espectacular. Muy bonita su casa. Este, gracias por la confianza de, de invitarnos a tu casa. A comer tacos, güey. O sea, hicieron un chingo de tacos. Había una taquiza. Haz de cuenta que era una fiesta, güey. Haz de cuenta que era una fiesta. Este, estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Como pudieron ver en el, en la, en la historia. Este, o sea, la parrilla, güey. Un chingo de carne, tortillas. Hubo bastante gente en la casa y todo. Y, y estuvo, todo, todo estuvo super nice. Haz de cuenta que, que nos conocíamos de año. Bueno, a, a este, a Eliseo. Yo ya lo conocía. Tuve el gusto de conocerlo aquí en Las Vegas unos meses antes. Pero, este, el trato que nos dio, güey. Fue, de apaga la vela y huye. Mis respetos para ese chico. La verdad, mis respetos. Mis respetos para vida. Mis respetos para su marido. Muy bien, muy buen anfitrión también. Este, todos. Todos, güey. O sea, la gente que fue en sí. O sea, por ahí una chica que no sé, no sé si al final me tomó una foto con ella. Y todo, que me estaba mandando mensajes y todo. No sé. Yo me engenté. Este, pero en el buen sentido de la palabra. Porque quería ganar para un lado. Quería ganar para el otro. Quería saludar a una persona. Quería saludar a otra persona. Y, este, me acordé. Fui corriendo para tomarme la foto. Creo que sí fue ella con la que me tomé la foto. Pero estuvo, güey. O sea, no mames. Estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Rosalit, sí, mi amor. La verdad, mis respetos. Mis respetos para el lugar. Mis respetos para los productores. O los, sí. Los manejadores y todo. Mis respetos. Fue una chingonería. El único error que digo yo. Siempre pasan errores. Pero fue ahí el DJ. Pero, pues, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque, pues, no está acostumbrado a hacer eso. Y, pues, se le da un poquito de crédito. Porque, la verdad, de este nos acercamos. Y, enseguida, pues, se arreglaba el pedo. Porque, pues, no son... Al menos, pues, ni Jenny o somos tan pesadas. Y todo como para estar así como que... Yo no voy a salir y me voy a meter porque la cagaste. No, güey. Entendemos que es un DJ nuevo. Que es un show en vivo. Que las cosas pasan. Y, pues, pasó. Fue lo único. Así como que el frijolito negro en el arroz. Pero todo estuvo súper. Fernando Aguilar, gracias, mi amor. Gracias. Pero no, o sea, fue una mancuerra súper, súper chingona con Gia. Que estamos llevando ahorita. Este... Va gente a verla a ella. Va gente a mí. Porque anoche me di cuenta que sí va gente. Fue gente a verme. Edwin Cuevas. Gracias, mi amor. Me noté hasta Puerto Vallarta. Sí, porque gritaron mi nombre y todo. Así como que yo... Están gritando mi nombre, güey. No mames. ¿Serio pedo? ¿Serio pedo? ¿Qué está pasando esto? Este... Cristina. Sí, chica. Tú sabes. Tú eres tan cansado. Pinche cansado estoy ahorita. Porque recuerden que llegué. No hay problema. Era bar gay. Era un bar derecho. Era un bar derecho. Este, me cuentan que nada más hay un bar gay ahí. Gia ya fue una vez ahí. Al bar gay y todo. Este... Y al parecer, al parecer, no hablé mucho con ella de eso. Porque, pues, hablábamos de cosas. Así, esto y lo otro. Pero creo... Creo que este... Que estuvo mejor esta vez. O sea, con la gente que fue en el lugar derecho. Creo que sí estuvo mejor. El lugar estuvo hasta el culo, güey. Estuvo llenísimo, llenísimo, llenísimo. Todas las mesas estaban reservadas. Este, en frente de... A donde está este... A el escenario. Lo hicieron como un estilo cuadro. Lo cercaron de puras mesas. Así largas. Todo estuvo lleno, 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 lleno. La verdad. En cada mes había unas, qué sé yo... Mínimo cinco o seis personas. Este... Estuvo espectacular. Vi dos personas que tenía tiempo de conocerlas. Me dio mucho gusto verlas ahí. O sea, se me fue el nombre del cabrón. Ya sabes tú. Y la chica está linda de Portland también. Este... Güey. Estuvo espectacular. Qué más. Así estoy súper, súper agradecido con todo el trato que nos dieron. Con todo. Queda el cansancio. Porque sí. Pero bendito Dios. Mañana es lunes. Mañana voy a rascar los blanquillos todo el día. Así es que posiblemente mañana no haga ni pinga. Ni pinga haga mañana. Porque voy a estar este... Estoy cansadito. Pero tengo que ir a trabajar hoy. Ya ven que nos fuimos a Guadalajara. Este... Guadalajara fue por la parranda. Fue por un desmadre. Fue pasármela al cien. Llegué. Llegamos a las tres de la tarde el viernes. A deshacer maletas. Y a preparar maletas para irme a trabajar. No fui. Me fui a trabajar. Al Piranhas. Obviamente. Se terminó el show. Hice como 15 minutos creo afuera. Agarré mis chivas. Nada. Me tomé... Prácticamente fueron dos bebidas. Que... Venía haciendo ni una. Porque le dije a Dani que le pusiera así. Así de alcohol. Solamente mínimo. 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 Casi nada. Nada más que me lo diera a oler. Como digo yo. Y... Nada. Yo se cuenta que no tomé nada el viernes. Agarré mi maleta. Me vine a la casa. Porque estaba manejando. Por eso no quise tomar. Este... Agarré mi maleta. Nos fuimos al aeropuerto. Ya ven este sin dormir nada. Dormí como una hora en el avión solamente. Llegamos. Nos llevaron a comer a un lugar súper delicioso. Súper delicioso comida. Este... Mariscos. Y comida mexicana. Yo comí una carne... Ah... ¿Qué? Una carne... Como mexicana. Algo así. Ya no me se me olvidó el nombre. Carne a la mexicana. Algo así. Creo que es bistecan a la mexicana. Algo así comí. Estaba súper delicioso. Nos llevaron al hotel. En el hotel no dormimos. Nomás descansamos como una hora. Nos pusimos a maquillar y todo. Ya ves que yo no hice en vivo y todo. Este... Porque aparte pues... No sé. No estaba como que para ser en vivo. Y... Y nada. Nos fuimos al bar. Llegamos al bar. Cristina, te lo juro güey. Tú has visto eso. Tú has visto eso. Este... Y... Llegamos al bar. Ahí sí. Empezamos la peda. Porque pues como no tenemos que manejarlo. Nada es lo otro. Y tenemos que estar en el aeropuerto. A las diez. Diez y media de la mañana. Eso dijimos. Ay... Vamos a tomarnos unas pedas. Así porque... ¿Te imaginas ir a un lugar fuera y no tomar? Y no ponerse contentota. Dije no. No mi amor. Hay que tomar. Hay que... Hay que... Hay que disfrutarlo. Cristina ya lo había hecho yo eso mi amor. Fíjate que también la Gia me había dicho del avioneta. Yo me imaginaba que era una avioneta más pequeña. De lo que era de Washington. Sí de... Sí de Seattle. Porque llegamos a Seattle. Fue la escala. Para agarrar este... Para Pasco. Pero yo ya había... Yo ya había subido una avioneta. De hecho yo me he subido a una avioneta Cristina. Este... Donde solamente dos asientos y uno de un lado. Un poquito más pequeña todavía que esa. Yo me he subido. Porque... Cuando voy a Michoacán. Porque los vuelos cuando son del DF. O de Guadalajara para Michoacán. Que me ha hecho... He hecho dos escalas. Del DF me ha tocado. Y me ha tocado volar del DF a Lázaro Cárdenas. O Guadalajara a Lázaro Cárdenas. Y la avioneta es súper pequeña. Es un poquito más pequeña que la que... Este... Tomamos Gia y yo. Ayer para llegar a Pasco. Yo ya lo había hecho. Yo me imaginaba que era algo como más pequeño todavía. Pero no. Y el avión iba lleno. Iba lleno el avión. Y... Y nada chicos. Estuvo espectacular el show. La verdad estuvo súper súper chingón. Vuelvo y repito. La gente. Muchísimas gracias a toda la gente de Pasco. Que fue al show de anoche. Mil gracias. Mil bendiciones. Esperemos que no sea la última vez. Vida se portó chingoncísima. O sea, todo estuvo... Todo estuvo al pelo güey. Y luego ese after party. No mames. Comiendo tacos. Tacos recién hechos güey. O sea... Bueno, pues siempre como tacos recién hechos. ¿Verdad? Pero este... Pero no sé. Como que en una casa privada y todo. Haz de cuenta. Haz de cuenta que era una fiesta güey. Haz de cuenta que era una fiesta. Y yo me quedé así. Pero... ¿Y esto por qué? Y después... No quiero decirlo así como que se oiga mamón y todo. Pero... Creo que fue por nosotros. Creo que fue por nosotros que este... Que el chico... Ah... Ah... Lo hizo. Yo no lo sabía ni nada. O sea, yo no sabía. Yo lo supe hasta el día de la fiesta y todo. Pero... Ah... Creo que sí fue así. Creo que... Es que andaba media peda yo. Pero creo que algo así me comentó que porque... Que por nosotros. Que porque nos quería invitar y todo al after y todo. Para que la pasáramos chingón y todo. Y creo que eso fue la... 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 Lo de la taquiza. Un after. Pues se hace donde quiera, ¿verdad? Con alcohol y todo. Pero no con tacos, güey. Y o sea, era un chingo de carne. Y fue bastante gente. Su casa prácticamente se llenó. Se llenó de gente. Sí, éramos como algunos... 15... 15... 20 personas más o menos en el after. Siguió la peda. Y... Ay, no. Yo me levanté borracho. Yo me levanté borracho. Yo no sabía en el avión si venía pedo. Si venía crudo. Si venía cansado. La verdad, yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía cómo venía yo en el avión. Pero bendito Dios. Este es eso que el vuelo estuvo súper espectacular. Llegamos con bien. Y nada. Ya estamos aquí a listos. Yolanda. Gracias, mi amor, por las estrellotas. Yubis. No. Yuyis sabe. Gracias, mi amor. Besotes. A Chile. Ojalá y vaya pronto a Chile, la patrona. Desde Holanda. Besitos, mi amor. Es que nada, chico. Nomás quería platicar de la verdad porque estaba súper espectacular. Súper, súper espectacular. Este viaje. Y ya ves. No, la ya no tomó mucho, Cristina. De hecho, la ya no se puso peda. La ya no se puso peda. Este, no. La ya no, no, no se puso. No se puso mal. Me sorprendió. Fíjate de la loca. Pero sí anda bien cansado el gordo. Ya se fue a dormir. Me imagino que ya se fue a dormir porque me dijo, a lo mejor estoy sin cansar. Le digo, sí, pero pues normal, tengo que ir a trabajar. Vaya tapatía, besotes, vaya tapatía. Pues tengo que ir a trabajar, güey. Ya perdí muchos días del trabajo y todavía no puedo perder otro día. ¿Cuándo está tu libro? ¿Va? ¿Va? No lo sé todavía, sweetie. Creo que en dos semanas más. Wix, I will say that. Maybe. No he tenido ni tiempo de hablar con el editor, güey, con eso del viaje. Y ahora este, 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 este show de anoche. Y no sé. No sé. Pero estuvo súper chingón, la verdad. Súper, 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 súper chingón. Esperemos que nos vaya, este, igual o mejor. Este, porque pues siempre hay que mejorar las cosas y todo. Ahora cuando vayamos a, a, a Santa Fe, a Santa Fe, Nuevo México. Recuerden que en Santa Fe, Nuevo México vamos a estar el próximo viernes, güey. El próximo viernes. El próximo viernes vamos para Santa Fe. En el campanario creo que se llama el lugar. No mames, no salimos de una para meternos en otra, eh. Qué linda vida me cae. Ivonne Hernández, gracias por las estrellas, mi amor. Susana, gracias por las estrellas. Mari Gómez García, gracias, mi amor. Nelly Montiel, besitos, besitos. Bella Tapatía de Libros se va a vender donde quiera que haga Amazon. Se va a vender por medio de Amazon o se va a vender en la vecindad Pico de Gallo o a través mío. Tres partes por la cual lo pueden conseguir. Pero déjame estar la maleta porque si no... Ya son las 12 de la noche, güey. No mames. Ya son las 12 de la noche. Y hay que ir a... A ponchar tarjeta, hay que ir a trabajar. Me encanta. Ahorita que llegue al bar se me va a quitar todo el cansancio y todo. Luzma, aquí regresa, mi amor. Silvia, besitos. Ana Ramírez, ¿tienes mucho que no me mirabas? ¿Por qué? ¿Por qué, chiquita? ¿Por qué, preciosa? Es que eso de hacer maletas y deshacer maletas. Se los juro que lo amo. Lo amo, lo amo. En todos los zapatos. Seguro pedo. Estúpidos. Estúpidos. Ok. A ver. ¿Hon estás vestido? ¿Hon estás vestido? ¿Hon estás vestido? Ya sé qué vestido me voy a poner, pero no sé dónde está el canijo. ¿Hon estás vestido? Aquí estás. Te encontremos, grosso. Este vestido tengo que no me lo pongo desde que fui a trabajar a Vaqueros Bar en Guadalajara, güey. Así es que ya es justo y necesario que me lo vuelva a poner. El vestido. El vestido de los zapatos. La peluca. La peluca, chicos. La peluca muy importante. Peluca muy importante. Y aretes. ¿Qué aretes me voy a poner? ¿Qué aretes me voy a poner? ¿Qué aretes me voy a poner? Ay, sí. Estos. Estos aretucos. Con. Con. Zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Aquí está Con zapatos de tacón Ok, ya está Zapatos, vestido O el chavo Esta peluca ya está Ya está De volada De volada, de volada, de volada Sí, ya está Ya ves, ya terminé Temas de Kino Hoy me pidieron Me pidieron que este Tengo una petición hoy Me pidieron canciones de Edith Márquez De un chico que viene de este Que viene de Texas Me pidió que sea Edith Márquez hoy Patricia, mi amor Gracias por las estrellas Desde España Tocaya, mi amor Hasta España Besitos Guillermina Contreras Bienvenida, mi amor Marta Perry Hola, hola Martita Mercedes Rodríguez Mercedes Fíjate que sí La verdad podría estar pasando Dos horas hablando del show de anoche Y la verdad Este Súper espectacular O sea, no puedo decir nada Así Pues Lo ve el DJ solamente Pero no es casi como que malo Porque tenía solución Tuvo solución Todo tiene solución En la vida Si nos traumamos Y nos ponemos en nuestro plan de divas Y todo Pues sí Que nos puede cagar el palo ¿Verdad? Pero la verdad que no No somos así Y este Y lo padre Que pues la gente lo entendió La gente lo entendió La gente lo comprendió Que pues que no era No era No era No fue cosa de nosotros No fue cosa de nosotros Ni nada Y todo estuvo Súper Súper Chingón Así es que Yo pienso que este Diva debe estar muy contenta Porque la noche la verdad Fue un éxito Ahí después No las vi trabajar yo Porque pues estábamos en el camerino Y estaba como un poquito atrás Y todo Las medio veía y todo No las pude ver trabajar Pero sí trabajamos Este Pues fuimos cinco Las que trabajamos Pero ya estaban en otro camerino Nosotros en otro camerino Y era como que Saludes de Boca del Río Vénez Veracruz Guille Saluditos Elba Milagros Gracias mi amor Por las estrellas Ana Milena Y por cierto Se me rompió la uña Lisette Lisette López De Amor Hasta Guatemala Saluditos Cristina Sí Y es un dolor Güey Es que Hasta div Hasta div Hasta vida Este les Nos pidió la música Con anticipación Y todo Para dársela al DJ Y ponerlo solamente En un USB O sea Todo estaba bien La lista Güey O sea La lista fue hecha Computadora Y todo así Para O sea Todo estuvo Súper chingo Güey Todo 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 Estuvo Súper Súper Chingón El lugar Estuvo Muy Muy Padre Estaba Allá en el lugar Estuvo Súper Súper Chingón La verdad Así es que Esperemos Que nos vayamos Ahí Si Cristina Es que Cuando es un show Tiene que haber Una persona Realmente Que esté Con él Para que le diga Cómo Cómo van las cosas Cómo va la jugada Porque si no Si cago también Feo el palo Si cago también Feo el palo Pero pues son cosas Que pasan Güey Son cosas que pasan Y este Y lo bueno Que pues Vuelvo y repito No nos ponemos En nuestro plan De mamonas Porque si nos pusiéramos Se vería más feo Y se vería Súper Súper culero Que te las carcajadotas De la señora De noche Ajá ¿A tú estabas ahí Sandra? No te logro ver bien En tu foto De perfil No Mi amor No Es que no se puede grabar O sea Cuando vamos Cuando vamos De viaje Chicos La verdad Este no es por mamona Ni por nada Pero no se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar Porque Ah Pues Aquí le vamos a pedir el favor O sea No es como que pedir un favor A alguien No es como aquí Porque aquí pues Siempre nos está viendo La gente y todo Y pues ya le digo A mi asistente Que me grabe O esto y lo otro Pero Pues la gente también Quiere ir a ver el show No son gentes Que nos están viendo siempre Y es como que pasarnos De lanza A decirle Ay grábame el show O sea No wey A lo mejor Por Por Hacernos el favor O por querer quedar bien O por ayudarnos Por lo que tú quieras Van a decir Sí Pero pues se me hace Que está cabrón No se les olvide reaccionar Al video Chicos Por favor Que le voy a regañar Reaccionen al video Gracias 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 por reaccionar al video Me pusieron natural Ay gracias Mi amor Gracias Janet Navas Gracias Desde Holanda Mi amor Visite Sasha Así es que Así es que Así es que Nada más nos quedó El cansancio Y nos quedó Esta muy bella Experiencia Bueno En lo personal A mí me quedó Muy bella experiencia De lo de anoche Hice muchos conocidos Muchos muchos conocidos Me lo pasé Súper chingón Espectacular O sea Simple y sencillamente La palabra es Espectacular Lo que pasó Ayer día Con su cansancio Y todo Pero Espectacular Me reí como nunca Hasta Hasta en el avión Y todo venía Viste Los Los estos Las historias Que subí Todo O sea Yo nunca soy De subir historias Así Todo Estaba súper feliz O sea Estoy súper feliz Estoy súper este Pues Súper bien Conmigo mismo O sea De que digo Wow O sea Estuvo súper chingón Súper súper chingón Súper súper chingón Nadia Mi amor Besitos Besitos Nadia Gracias por las estrellas Costa Rica Marielos Gracias mi amor Saludos de México Soy Gaby Gaby Besitos Yo soy Camarita Tú eres Camarita Puerto Rico La Morena Saludos Carmen Saluditos Sí Elizabeth Y aparte No me voy a estar preocupando Como Que nos va a grabar Porque tenemos otras preocupaciones Tenemos otras preocupaciones A la hora del show Nos preocupamos Porque salga bien Este Quieras o no Uno se pone Pues un poquito más nervioso Porque es gente nueva Es gente diferente Es un lugar Que uno nunca ha pisado Y este Y si te agarra el nervio Porque si te agarra el nervio Eso tenemos que controlar eso Como para estar pensando En grabar Y todo La verdad Que no La verdad Que este No No se puede No se puede Y así uno lleva Una persona Que Este Que ya lo sabe hacer Y todo Y sabe que Que siempre En cada viaje Lo va a hacer Y todo Pues es diferente Pero andar buscando Con quien O quien O sea no Es super super cabrón Lorena Velades Ojalá y mi amor Ojalá y Dios te oiga Verónica gracias Si estoy bien relajado Estoy super relajado Que le dije ya Ay sabes que voy Este mañana Me parece que me va a dar un masaje O al spa O algo wey Algo 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 Perlocho Saluditos Lady Como estas wey Tenia tiempo Que no te sometias A mis videos Que rollo Con tu pedo Digo que pedo Con tu rollo El caso es que esta Espectacular Chicos Quedo espectacular El dia de dia La verdad Quedo para Para recordarlo Siempre Bueno Todos los viajes Siempre algo Que recordar Pero este anoche Pues La chica La verdad Que se voto Con la propaganda Se voto Se voto Se voto El lugar Se abastecio Se lleno Muy Muy chingon Todo La gente Súper Súper Wey Osea No mames No mames Yo tambien No crees Yo tambien No decían Un tequila Cuando ya lo tenia En la mano Osea Ok chicos Pues les voy a dejar Porque ya son las Doce de la noche Con siete minutos Y tengo que irme Y tengo que irme A trabajar Porque Se que trabajar No queda de otra Bendito trabajo Les mando Miles de besos Miles de bendiciones Una vez mas Pasco Washington Gracias por todo Por todo el apoyo Y por todo el cariño Gracias Les mando muchos besos Muchas bendiciones Que tengan Muy bonito Inicio de semana Recuerden que ahorita Hoy si voy a grabar el show Hoy si voy a grabar el show Recuerden que el show Lo voy a grabar En mi En mi pagina de Tik Tok Que estoy como Paloma Macari Si gustan ir a verlo En punto de la una y media De la mañana Osea en hora y media Más o menos En hora cuarenta minutos Este voy a grabar el show Por si lo gustan ver Y si no Pues mañana Primeramente Dios Yo se los subo A mi canal De Este De Youtube Ok Les mando miles De besos Nos vemos En un ratito mas En Tik Tok Bendiciones Se lo lavan Cochinotes